Música y a sobre protegemos las mentiras, a sobre los bebés, es una poca. ¡Estem gritando por vosotros también! ¡El Parlamento! ¡La NETEJA! ¡El Parlamento! ¡La NETEJA! ¡El Parlamento! ¡La NETEJA! ¡El Parlamento! ¡La NETEJA! ¡El Parlamento! ¡Multimisión! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!